Antes de comenzar el video no olviden suscribirse al canal para que puedan recibir más contenido y también aquí tienen el botón de donaciones para que ayuden al canal y a mi a crecer un poco más en la descripción también les voy a dejar el link para las donaciones en caso pero también lo tienen aquí el botón de donaciones dentro del canal Muchas gracias por todo, también los invito a suscribirse a mi canal secundario que es donde suben frases de memes para que puedan descargarlas y utilizarlas para sus propios videos en la descripción está el link de mi segundo canal, muchas gracias Pasando a las publicidades por favor escríbele a Cristian Ledesma si desean tener la licencia completa es decir permanente para utilizar el hacker AIO, recuerden que este hacker es automático para ATP No la necesito, no la necesito Gacha, octavo aniversario, noveno aniversario Definitivamente no la necesito Y clan y crew La necesito Comprésela a Cristian Ledesma entonces que en la descripción le dejaré el link de su Facebook para poder contactarlo ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Cállese y tome mi dinero! Compréselo Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!